Y vamos ahora a establecer comunicación con Sergio Ortiz a Guanajuato para que nos actualice la información de lo ocurrido en el Estado tras la jornada de ayer. Muy buenas tardes, Sergio. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. Bueno, pues en Guanajuato ocurrió lo que se esperaba, que ganara el Partido Acción Nacional la gobernatura del Estado, pero no se esperaba que fuera con tan poca ventaja. Te lo comento porque Lidia Denís García Muñoz Ledo, del Partido Acción Nacional, lleva hasta el momento en el conteo el 51.3%, le sigue Alma Alcaraz de Morena con el 40.7% y al final Yulma Rocha con el 5.6% de Movimiento Ciudadano. En Celaya hubo voto de castigo en el municipio de Celaya, ya que Morena se apropia de aquella localidad, se tiene hasta el momento registrado a nombre de Miguel Ramírez el candidato de Morena, el 45.9%. Le sigue Javier Mendoza, alcalde con licencia del Partido Acción Nacional, que cuenta solo con el 34%. En León, Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa también con licencia, ella sí gana como se acostumbra en el Estado de Guanajuato por parte del Partido Acción Nacional con una amplia ventaja. Tiene el 52.8%, seguida de Vanessa Montes de Oca de Morena con el 26%. Vale la pena resaltar a nuestro auditorio y señalarlo que Ricardo Sheffield Padilla gana esta elección rumbo al Senado de la República con el 42.9% en contra de Miguel Márquez Márquez, exgobernador del Estado de Guanajuato y una figura muy importante en el panismo aquí a nivel estatal. Bueno, pues Miguel Márquez solo logra el 39.7%. Así, Morena pasa de tener tres municipios bajo su mando aquí en el Estado de Guanajuato a 12.9% fueron ganados por el partido de Morena. También hay que resaltarlo, Xochitl Garves pierde aquí en el Estado de Guanajuato y gana Claudia Sheinbaum, un fenómeno que no se había dado aquí en la entidad. Nosotros vamos a permanecer muy al pendiente. Regreso cámaras y micrófonos al estudio. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Gracias por el reporte.